En busca de fortalecer el cuerpo policíaco en el municipio de Benito Juárez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo continúa con el proceso de reclutamiento para aquellas personas interesadas en pertenecer a la policía estatal, todo ello con la intención de reforzar la institución y atender las necesidades que requiera la ciudadanía. Ante ello, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, José Pablo Matei Cruz, comentó que actualmente hay buena respuesta por parte de ciudadanos que quieren entrar en la corporación, por lo que hay 175 solicitudes que están en proceso de revisión para ver si son aptos para los puestos. Tenemos 175 solicitudes de reclutamiento que se están revisando en el C3, la documentación, toda vez que la pasada semana ya se graduaron 28 cadetes y queremos retomar nuevamente los cursos de nuestra academia para seguir aportando con personal a la ciudad. El capitán Matei Cruz comentó que el proceso es bastante lento debido a que tiene que cumplir con ciertos requisitos, así como pasar filtros que son indispensables, aunque añadió que los salarios y las prestaciones son bastante atractivas. Poco a poco, no es así de pronta maniobra, es muy lento el trámite de reclutamiento, pero realmente los que quieran entrar de verdad son personas que quieran aportar a su ciudad, se les está invitando porque también tenemos algunas prestaciones, tenemos vacaciones, ustedes se pagan, tienen su IMSS, su YISTE y ahorita con las nuevas cuestiones que estamos realizando pues están teniendo también créditos más pronto para que sea atractivo el tema. La autorización son de 150 para este año, ahorita llevamos 28 de esos 150, los salarios oscilan entre los 13 mil y 14 mil pesos mensuales. Finalizó al señalar que únicamente se contratará 150 elementos de los cuales ya hay 28 personas contratadas, por lo que la convocatoria sigue abierta para todo aquel que quiera ser parte de la corporación. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Paul.